Previo a tomar protesta como gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien en los pasados comicios obtuvo la victoria, dirigió este martes 13 de septiembre un mensaje a los mexiquenses. La maestra dio a conocer al equipo que la acompañará durante su administración. Entre ellos destaca quien fuera su coordinador de campaña, Horacio Duarte, quien será su secretario de gobierno. Secretario general de gobierno, Horacio Duarte Olivares. Yo creo que lo vamos a pasar al frente para que ya lo vayan conociendo. Secretario de Seguridad, Andrés Andrade Telles. Secretario de Salud, Macarena Montoya Olvera. Secretaria del Trabajo, Secretaria del Trabajo, perdón, Norberto Morales Poblete. En la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejero. En la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos González Romero. En la Secretaría del Campo, María Eugenia Rojano Valdés. El exlegislador, Eugenio Martínez Miranda, será el jefe de gabinete. En la Secretaría de Desarrollo Económico, estará Laura González Hernández y en Cultura y Turismo, Nelly Carrasco. La Contraloría estará a cargo de Hilda Salazar Gil. En Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, estará al frente Arely Rubio. En la Secretaría del Agua, Pedro Moctezuma. Y en la Secretaría de las Mujeres, Mónica Chávez. Finalmente, en Movilidad, estará Daniel Cibaja. Con esto, su gabinete estará conformado por siete mujeres y nueve hombres. Un gabinete que demuestra el compromiso con la paridad de género. Aseguró que fue una ardua labor reunir a su equipo, pero que ellos reúnen las cualidades necesarias para afrontar la tarea de gobernar el Estado de México. Hoy me lleno de mucha emoción dándoles este importante anuncio para el Estado de México. A pocos días de concretar el inicio del nuevo gobierno del Estado, hoy tengo el honor de representarles a un valioso equipo que me acompañará en esta misión histórica, que es la de transformar nuestro Estado en un lugar de paz, de bienestar, de desarrollo, pero sobre todo de dignidad para el pueblo mexiquense. Cada uno de los miembros de este equipo ha demostrado tener las cualidades necesarias para estar aquí junto a una servidora y que tiene no solamente la preparación y la experiencia necesaria, sino que para mí lo más importante es demostrar la fuerza moral indispensable para el desempeño de sus funciones. En el evento también se dio a conocer la imagen institucional que tendrá el gobierno entrante y la frase que distinguirá a la administración de Delfina Gómez, el poder de servir. Informo desde Toluca, Estado de México, Miguel Hernández.